Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bien, en el vídeo de hoy os vengo a traer otro listado, otro vídeo de estos de tipo listado, ¿vale? Con 10 cosas que yo personalmente, como madre de 3 hijos, creo que ninguna madre debería dejar de hacer por el simple y ya no hecho de ser madre. ¿Queréis saber cuáles son esas 10 cosas que yo creo que no debemos dejar de hacer? Pues nada, que la vamos a ver el vídeo. Bueno, a partir de ahora voy a enumerar mis 10 cosas que yo creo que toda madre no debe dejar de hacer en el momento que es madre. Espero que entendáis que es una opinión muy personal, ¿vale? Que son 10 cosas que yo creo que se deben seguir haciendo por el bienestar de la persona física y por su integridad física y moral. Así que voy a empezar con ello. Todo el mundo dice que cuando eres madre se acaba el mundo y lo que yo personalmente creo es que no se acaba el mundo, sino que tu mundo cambia. Sí que es cierto que muchas veces en el último momento tienes que cancelar planes porque uno de los niños se ha puesto malo o tienes que dejar de ir a cenar en pareja solos, como antiguamente hacías, pues porque no consigues una canguro, porque vuestros padres viven lejos, como es mi caso, y no se pueden quedar con los niños, etc, etc, etc. Lo primero que debemos entender, y lo digo yo, que me ha costado mucho llegar a esa conclusión, es que tenemos que entender que no somos súper mujeres, no somos súper woman y que no podemos abarcar a todo. Tenemos que pedir ayuda o coger la ayuda que se nos presta, ya que eres madre 24 horas del día, pero no por ello tienes que dejar de hacer algunas cosas y sentirte mujer y sentirte a gusto contigo misma. Después de esta breve introducción paso a deciros las 10 cosas que yo creo que no debemos dejar de hacer por el simple y mero hecho de ser madres. Inciso, no estoy diciendo con este listado que haya que hacerlo todo, que haya que hacer los 10 puntos. No, es solamente para que captéis el mensaje, ¿vale? De que hay cosas en la vida que se tienen que hacer y hay que hacerlas, seas madre o no. Así que, allá vamos. Punto número 1 o cosa número 1, salir con las amigas. De vez en cuando hay que delegar en el padre, abuela, abuelo o algún familiar para poder pasar una mañana, tarde o noche, sin pensar en nada más que reír y disfrutar mientras os contáis vuestras cosas. Recordad que las amigas es algo maravilloso que tenemos, son la familia que escogemos y que todo eso hay que mimarlo y cuidarlo. Punto número 2, ducharte. Sí, sí, como lo oís, ducharse. Pensaréis, Laya, por Dios, qué exageración. Pues no, chicos, chicas, todo el mundo necesita 10 minutos al día para ducharse tranquila y relajadamente. No digo darte una ducha rápida mientras tu hijo está ahí sentado en la alfombrilla del baño mirándote a ver cómo te enjabonas el pelo. No, digo 10 minutos de una ducha relajante, sola, con la puerta del baño cerrada, disfrutando de cómo las gotas de lluvia te caen en la cabeza, te recorren toda la espalda. Tú te puedes enjabonar tranquilamente y ponerte esa mascarilla que llevas tiempo queriéndote poner y que no te pones nunca. Punto número 3, viajar. Eres madre, no reclusa en tu casa. Así que, aunque tengas que hacer una maleta de más o tengas que ir un poquito más cargada o planificar otro tipo de viaje, ¿por qué no vas a viajar? Así que, ahora, con más equipaje, más compañía y si quieres, puedes o se prestan, siempre puedes dejar a los niños, a los abuelos, a los yayos para poder disfrutar de un viaje o una escapada romántica con tu pareja. O con amigas, que ahí ya a gustos colores. Punto número 4, comer algo sin compartirlo. Y esto parece una chorrada muy grande, pero cuando somos madres, bueno, yo creo que desde que te echas novio o pareja, tienes el chip de que todo hay que compartirlo. Sí, ser madre no lleva implícito en la palabra, en esas cinco letras, el tener que compartir con tu hijo un helado que te acabas de comprar o que acabas de sacar del congelador de tu casa. O un refresco o un batido. Así que, si estás fuera, pídele uno igual para que él pueda también disfrutar y tú disfrutes del tuyo sin tener que compartirlo. O si no, el truco de armendruco es comerte el helado justo cuando se van arriba a echarse la siesta o cuando se acuestan, sacas tu bol de palomitas y tu cervecita fresquita o tu Coca-Cola o tu batido. Y es el momento de disfrutar de lo que estás comiendo sin tener que compartirlo, nada más que contigo misma y con tu organismo. Eso sí, no vale culpabilidad ninguna. Es para ti y solo para ti. Para ellos ya hay otras cosas, no te preocupes. Punto número 5. Tomarte tiempo para ti. Si echas la vista atrás, seguro que, bueno, seguro, casi seguro, que no querías estar nunca sola, siempre estabas haciendo planes, no sé, siempre querías hacer algo, ocupar tu tiempo. Pues desde que eres madre seguro que ese tiempo que quieres ocupar es tirada en el sofá, mirando al techo o como mucho con el mando de la tele, viendo Netflix. Cuando eres madre la compañía está sobrevalorada y lo único que necesitamos son X minutos al día para disfrutar de nuestra soledad, nuestro silencio y nuestro bienestar interno. Punto número 6. Hacer cosas que no son de madre. Y que conste en acta que esa frase me pone muy nerviosa. ¿Qué engloba las cosas que no son de madre? Igual yo lo perdí, pero yo creo que en el momento que di a luz a mí no me dieron un listado con las cosas que debía dejar de hacer en el momento que me pusieron a Hugo encima o que no podía hacer por el hecho de ser madre. En fin, tiñete el pelo azul, rosa o verde. Hazte un tatuaje donde quieras y como quieras. Cómprate entradas para un concierto y salta y grita como la que más. ¡Disfruta! Cómprate camisetas de Disney, ¿por qué no? Tu hijo no te va a querer menos y tú a él tampoco por irte a un concierto a dar gritos y ver a tu cantante favorito. Y tampoco te va a restar aptitudes para ser la mejor madre que tu hijo pueda tener. Punto número 7. Si eres madre soltera. ¡Sale a ligar! Tener un hijo no te sentencia de una vida amorosa. Sí que es cierto que te pone alguna pequeña traba en el camino, pero que podemos saltarla y eso no nos quita de encontrar al hombre de tus sueños. Así que no tienes excusas. A palabra con los abuelos o con la canguro una noche, saca tu mejor partido, súbete a ese tacón y date una alegría para el cuerpo que seguro que te lo mereces. Y segurísimo que tu príncipe azul en algún sitio te está esperando. Punto número 8. Hacer el amor. Esto viene un poco a colación del punto número 7 cuando he dicho date una alegría para el cuerpo. Puede sonar atípico, pero sí que es cierto que cuando tienes un hijo te da un poco de pereza, estás cansado o simplemente te faltan horas en el día. Recordad que a ese hijo, hija, hijos o hijas los habéis hecho con amor. Así que tenéis que buscar un momento para los dos, poneros un día y una hora, hacerlo como buenamente queráis, pero pasad tiempo juntos y disfrutad. 9. Preocuparte por la ropa y el maquillaje. Y este punto me enerva. Sé que ir con un moño, ir en chándal, ir sin arreglar es cómodo y es mucho más fácil, pero si antes lo hacías, ¿por qué ahora no? Todo es cuestión de organización y con un poco de organización todo es posible. Si antes se hacía, ahora también. Por ser madre no tienes que dejar de arreglarte, de maquillarte ni de peinarte. Así que venga, mueves el culo y ponte ahí en chapa pintura. Y punto número 10. Darte un capricho. Si amigas, maternidad y culpabilidad van cogidas de la mano. Te sientes culpable y no eres capaz de irte de shopping, de compras, sin pasar antes por la sección de niños o bebés. ¿A quién no le ha pasado eso? Pero no, se acabó. Ahorra un poquito cada mes si es que quieres comprarte algo grande. O si no, date un capricho mensual, destina 20, 30, 40, 50 euros mensuales dentro de lo que cada uno pueda, se pueda permitir. Y date un pequeño capricho. Aunque sea de Aliexpress, algo. Sobre todo, si tenemos las necesidades de los niños cubiertas, una pequeña asignación mensual, como os digo, para darnos un capricho, no viene nada mal. Ser madre es muy duro, así que también nos merecemos darnos un pequeño capricho, obsequio, sin ningún tipo de remordimientos. ¿O no? Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las 10 cosas que yo creo que ninguna madre debería dejar de hacer por el simple y mero hecho, vuelvo a repetir, de ser madre, de haber traído uno o varios niños o niñas a este mundo. Somos personas, somos mujeres, somos las mismas mujeres o las mismas personas que antes de ser madre. Sí que es cierto que, y estaréis de acuerdo conmigo todas las que lo somos, te remueve algo por dentro, como lo que os digo de la culpabilidad, tal cual, pero no debemos dejar de pensar en nosotras, aunque sea en pequeñas proporciones, en pequeños momentos y en pequeñas cosas. Yo sé que es cierto que, como os digo, intento cumplir por lo menos 9 de los puntos, porque no soy madre soltera, así que el punto número 7 no. Sí que intento salir alguna vez con otras mamás, sobre todo, a tomar algo. ¡Hola, mamis! Y nos tomamos una cervecilla o algo, charlamos y te desahogas. No solamente estás hablando de pañales y de niños, y la verdad es que se... o sea, se necesita, porque es una especie de terapia, lo pasas genial, te ríes, y no sé, va muy bien. Igual que lo de maquillarse, arreglarse, pues cuando yo dejo a los niños por la mañana en el colegio y en la guardería, luego al ir al trabajar, al ir un poco arreglada, peinada, no sé, te sientes mejor contigo misma, más segura quizás. Son tonterías, pero sí que es cierto que poquito a poquito eso va subiéndonos la moral y nunca viene mal, ya os digo. Cuidaos, cuidaos como mujeres, porque somos madres, pero también mujeres. Y bien, como os digo, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en comentarios si vosotros también, bueno, vosotras en este caso, también seguís alguno de estos puntos, si añadiríais algún otro punto más, todo sería bienvenido. Recordad que si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy colgando, tenéis que suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, activar la campanita y darle a las notificaciones para que el señor YouTube os envíe un mensaje cada vez que cuelgue un vídeo nuevo. Recordad que es gratis. Nada, daros las gracias, familia Kien, por estar siempre ahí, por seguirme también en las redes sociales que os dejo aquí a continuación, que recordad que mi Instagram es donde estoy quizá más activa, que cuento muchas cosas por el Instagram Stories, y cuelgo muchas fotillos, cuelgo cosillas que tienen así un poco de chicha. Bien, y hasta aquí, como os digo, el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que le deis a like y que nos vemos muy, muy pronto en el próximo vídeo. Un beso muy gordo y cuidaos. ¡Chao!